La información de los triunfos de Santiago Tawada en la Ciudad de México. De Pepe Yunes en Veracruz. De Livia Denise en Guanajuato. De Lucy Mesa en Morelos. De Renan Barrera en Yucatán. Y de Lalo Rivera en Puebla. Y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el poder legislativo. Por esos resultados, está claro que ya ganamos. ¡Presidenta! 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 ¡Presidenta!